A casi dos meses que ya han transcurrido de este 2024, vendedores de plantas que se instalan los domingos en el Zócalo para ofrecer plantas y flores, reportan bajas ventas y así lo comentaron para este medio de comunicación. Lilia Corona, quien vende plantas, comentó que sus ventas tuvieron un ligero aumento en este mes del amor y la amistad. Pues vamos bien, vamos bien con las plantas. ¿Sí? Sí. Justamente están acá solamente colocándose los domingos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el movimiento? ¿Ya se recuperó? Porque sabemos que en enero estuvo muy bajo. ¿Cómo es ahorita? Ya mejoró. A partir de febrero ya mejoraron las ventas. ¿Ahorita cuándo viene temporada alta? ¿Hasta Semana Santa? En Semana Santa, correcto. Semana Santa, mayo. ¿Y en Semana Santa los van a colocarse toda la semana? Mmm... Regularmente es viernes, sábado y domingo. ¿Y en cuestión de precios? ¿Aumentaron? ¿Siguen igual? No, este, seguimos igual. No aumentamos mucho los precios. ¿Qué es lo que está buscando más ahorita la gente? Mmm... Bueno, yo lo que tengo es lo... monedero, que es lo de la temporada. Porque... otra planta fue tulipán, jacinto, pero lo que yo tengo es monedero. ¿Monedero? Ajá. ¿Y esto de la temporada es de febrero? De febrero, sí, correcto. Bien. Por su parte, Selena Rojas, quien vende variedad de plantas, reportan bajas ventas. Además, espera que sus ventas repunten para la Semana Santa, que será temporada alta. ¿Cómo van las ventas? Pues mire, la verdad, están bajas, pero pues es normal después del 14, que pues la mayoría van a otras actividades y lógico que pues disminuye la venta. ¿El 14 de febrero les fue bien? Regular. ¿A qué cree que se deba? A la economía. ¿Está muy dañada? Entonces, la verdad, pues sí, sí afecta bastante la venta en las plantas. ¿Y en cuestión de precios, aumentaron o siguen igual al año pasado? De hecho, nos mantenemos en el mismo precio, porque si no, imagínese, no habiendo venta y después pues aumentar el precio, pues no. Ajá, de hecho, estamos en el mismo precio. ¿Y para ustedes, en cuestión de insumos, como son fertilizantes y demás, están aumentando o siguen igual? No, sí aumentaron bastante, sí aumentaron bastante, pero pues mientras estamos manteniéndonos en el precio. Sí, claro, de hecho, pues todo el año estamos produciendo todo tipo de plantas, como ven. Tenemos mucha variedad, de hecho, somos productores de toda la variedad que alcanzan a ver. Tenemos pensamientos, panalillos, margaritas, geranios, geranios, orquídeas, colgantes de mucha variedad también, sol y sombra. O sea que, pues la verdad, sí tenemos variedad de plantas. Porque sí, pues Atlixco los espera con los brazos abiertos a toda la variedad de plantas que tiene la colonia Cabrera. De hecho, están a muy buen precio y sobre todo calidad. La planta es muy durable y, pues, están muy bonitas también. Lorena Torres vende plantas medicinales. Comenta que las ventas van muy bajas, pues señaló que se debe a la poca afluencia de turistas. Algunas están bien, pero unas están un poco bajas, la verdad. Hay muchos turistas, pero no todos compran, entonces... O sea, hay fin de semana buenos, fin de semana bajos... Exacto, sí. ¿Qué es lo que buscan más? Vemos que acá tienes variedad, pero ¿qué es lo que buscan más? Bueno, yo en lo personal además me dedico y lo que vendo más son los olores. Tipo para dolores estomacal, todo eso. Olores es lo que yo vendo más y es lo que más trabajo. Eso es lo que buscan más. Sí, bueno, impuesto. ¿Y aumentaron los precios a comparación del año pasado? No, de hecho yo los mantengo casi al mismo precio. O sea, sí están subiendo mucho las cosas, pero también para que los clientes compren, está todo casi igual. ¿Qué está subiendo en precios? No sé, ¿en los fertilizantes o qué es lo que está subiendo más? Pues sí, de los fertilizantes, no sé. Igual como por el clima, hay plantas que ahorita es como difícil de encontrar, entonces se tiene que subir un poquito el precio. Como, por ejemplo, la ruda, ahorita casi no hay. Por eso ya la subí un poquito más, pero es porque no hay, entonces tenemos que buscar para que haya. ¿Esa en qué precio la tienes ahorita? Ahorita la tengo en 15 y anteriormente la tenía en 12 hasta 10 pesos, pero igual está grande y está bonita, entonces vale el precio. Es así como los comerciantes de plantas de este municipio ya se están preparando para la temporada alta de Semana Santa en este pueblo mágico. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Puebla.